La lluvia al bañar Y tuve amores por la primera vez La lluvia al bañar La carrera del genil Donde vive la virgen Que tantas veces A sus plantas recer Granada por siempre Tendrá aquel color Que ayer en sus versos Lorca le cantó La hierba de su vega La cubrirá el rocío Cuando el sol traiga al mundo Cada nuevo amanecer La lluvia al bañar Sus playas tropicales Donde ayer bebañaba Donde el sol tiene Su camino y su hogar La lluvia al bañar La lluvia al bañar Los cármenes dormidos Del bohemio al bañar Del bohemio al bañar Donde se besan La guitarra y la voz El papá del guos La lluvia al bañare La lluvia al caítas La lluvia criminal Los gitanos, los gitanos bailando, pondrán su corazón. ¡Gracias por ver el video!